El despegue de noche, buen amigo, tu zapata La batalla, la chanita, la batalla, mi amor, mi amor, mi amor, a gozar el mar ¿Qué le pasa a tu corazón? Está durmiendo, me pareció El despegue de noche, buen amigo, tu zapata De entrada, a vapida, mi amor, mi amor, mi amor Si, no, 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 y ese derdala, mi amor, mi amor El despegue de noche, buen amigo такие, buen amigo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.